¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Una de las parejas que se robó la atención y el corazón de todos los fans fue el de Rebeca y Mencía, por lo que las actrices han revelado en diversas entrevistas cómo es que llevaron su química a la pantalla. De hecho, fue Martina quien recordó que en pleno casting decidió besar a Claudia, pero no sin antes preguntarle. Por eso hoy te presentamos No creerás lo que hizo Martina Caridi antes de besar a Claudia Salas en el casting de Élite. Sin duda alguna, la historia de amor entre Rebeca y Mencía se robó la atención y el corazón de muchos de los fans de Élite, pues la química que mostraron Claudia Salas y Martina Caridi fue muy intensa y conmovedora. De hecho, fue durante una entrevista donde fueron cuestionadas acerca de cómo fue que se volvieron tan unidas para interpretar esa pasión y química en pantalla, por lo que Claudia recordó que ambas habían conocido en el casting, a lo que Martina confesó que durante su audición, que fue previo a la pandemia, ya existía esa química, pues hasta besó a Salas. En el casting no existían mascarillas, el casting fue antes de la pandemia, o sea, nos besamos en nuestro primer casting, expresó Caridi. Sin embargo, Claudia la contradijo diciendo, ¿Qué dices? ¿Que no? Para luego Martina recordarle que de hecho le había pedido permiso, que sí, que yo te pregunté, le respondió la actriz, por lo que Salas recordó y expresó, ah, sí, me pidió permiso. O sea, nos besamos en nuestro primer casting. Sí. ¿Que no? Que sí, que yo te lo pregunté. Ah, sí, me pidió permiso. Tras esto, Martina confesó, Te dije, ¿Te puedo dar un beso? A lo que Claudia le respondió, Me pidió permiso, tipo, ¿Qué tal si te doy un beso? Y yo, claro. Sí, sí, es verdad, recordó la española. Por otro lado, fue durante una entrevista con Glamour, donde la intérprete de Rebeca detalló cuál fue uno de los factores que hizo que Martina fuera la indicada para tomar el papel de Mesía. Nosotras incluso en el casting, en tu prueba, me preguntó el direct de casting, ¿Qué tal? Y le digo, mucha química, muy guay. Y aparte, además se lo dije a ella, Le dije, si te llamas Martina, ya no me puedes caer mal. O sea, Martina se llama mi hermana pequeña. Y era como, ya me tenía ganada desde el primer momento. Reconoció Claudia. Así que parece ser que Claudia Salas y Martina Caridi pudieron hacer click desde el primer momento en que se conocieron. Pero tú, ¿Qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.